Pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay. Avenida Italia 3058, Casimaipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp. 092-660-530. Refil Uruguay. Hacer la locución. Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet. Nosotros te cuidamos. Corres, saltas, caminas, trotas. Y así como te cuidas. Comes manzana, comes banana. Y así toda la semana. Arrímate a la nueva Comet. Estamos en 33. Y cuidamos de tu salud. De la cabeza a los pies. ¡Tambiénaza la mojía! Sumate al cambio. Venite a la nueva Comet. En NetUI te ayudamos a impulsar tu negocio online. Para esto queremos asegurarnos de brindarte un servicio rápido, seguro y confiable. Porque eso es lo que les importa a tus clientes y a vos. Además, contamos con atención directa por técnicos certificados en calidad ISO 9001, sin mencionar que tenemos más de 15 años de experiencia en la industria, con nuestra propia infraestructura en los data centers de tu país. Apasionados por la tecnología, por brindarte el mejor servicio y ayudarte a alcanzar el éxito, sea cual sea tu objetivo, si tenés una idea o una gran empresa, con NetUI, crece en internet. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad, seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800 8160 y súmese a la mayoría. PC Express es la mejor elección para tu equipo. Venta de equipos nuevos, reparación de notebooks, actualización de sistemas. La confianza es el orgullo de un buen trabajo. PC Express, 098 756 493. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte. PC Express. Expresos, vamos en tu auxilio. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfriás, usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña. La única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800 8939. En donde estamos es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, estamos llegando al final ya del programa. Estamos por Radio Nacional 1130M. Mañana volvemos a partir de las 10 de la mañana. Mañana miércoles de 10 a 11. Los jueves y viernes estamos de 10 a 12 de la mañana. Te repito, mañana inauguramos esa columna muy prestigiosa y muy calificada con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. A partir de las 10 de la mañana. Y a su vez, debo agradecerle al director del Departamento de Comunicaciones y Transferencias Tecnológicas, Alejandro Jorak. Quien viabilizó esta posibilidad de esta propuesta periodística. Con él entablamos conversaciones muy afables. Una persona muy abierta, muy atenta y muy rápida a dar respuestas. Y muy ordenada, por lo que veo. Con un trabajo muy bien organizado. Pero, bueno, con él entonces decidimos que le diéramos comienzo a este ciclo 2021 a partir de este miércoles 17 de marzo. Y luego estábamos con el economista Jorge Caumón para hablar de temas muy importantes. Todos ellos vinculados a estas realidades que estamos hablando. Vinculados a la realidad de pobreza en el país. Pobreza estructural. Posibilidades reales que el país tiene en un plazo inmediato, inmediato de salir de este atolladero. De estas graves dificultades macroeconómicas como consecuencia de un desprolijo gobierno frenteamplista. Y un gobierno que hoy está azotado por esta pandemia. Y un mundo. Fíjense que Italia es otra vez en cuarentena. Cantidad de ciudades otra vez vacías. Cerraron sus fronteras. Lo mismo está pasando en España. En muchísimos países se vuelven a dar las cuarentenas a nivel general. Yo abogo por la vacuna. Yo en ese sentido planteo que hay que vacunarse. Y todo lo demás. Todo lo que hablaba César Vega también acompaña. Todo es un contexto. Estamos en un contexto que hay que saber analizar. Pero la vacuna también. La vacuna es muy importante. Acá nosotros propendemos a ella. Abogamos por la vacunación. Yo incluso me anoté, pero ya no están los cupos. Les digo que el informe del Ministerio de Salud Pública informó que ya no hay cupos para que se agenden personas de entre 50 y 70 años. En Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto. Sin embargo, en el mismo comunicado en el que se dio esa información se aclaró que se mantendrá informada la población sobre la reapertura de agenda en cupos en esos departamentos próximamente. Así que bueno, hay que estar atentos a cuando se abran esos cupos y hay que vacunarse. No perdés nada con vacunarte. Peor que te agarres el virus y mirá lo que está pasando. Cantidad de gente, incluso cuantos de la clase política, ¿no? Para aquellos que dicen que es un invento, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Nos vamos, Maxi. Nos reencontramos entonces mañana precisamente para seguir sabiendo en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia. Por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes.